Bueno, y Sergio Berenstein, nos dejó Nico el tema abierto, qué va a pasar con el dólar y en todo caso qué entorno... ¿Cómo nos gusta hablar del dólar a los argentinos? Bueno, sí, tenemos razones. Algún día vamos a hablar del peso en vez del dólar. ¿Llegará? Bueno, es lo mismo, ¿no? Es la inversa, pero del otro lado. Bueno, yo creo que el gobierno mira con preocupación la preelección del 2011. En 2011 la Argentina todavía tenía un mercado único de cambios, entonces simplemente poniendo reservas podía tener la cotización del dólar que quería. Hoy la Argentina tiene un tipo de cambio oficial al que acceden algunos privilegiados para comprar importaciones o girar dividendos o pagar deuda. Y en los mercados libres, el blue o el libre legal, que es el de contado con liquidación, donde comprando y vendiendo bonos en dólares se accede al dólar. Bueno, hay un tipo de cambio flotante que es como el juego de la silla. Para que vos puedas comprar un dólar tiene que haber alguien que te lo esté vendiendo. Entonces ajusta por precio. En 2011 el tipo de cambio de la Argentina no estaba tan sobrevaluado como está hoy. Digamos, las exportaciones crecían, la Argentina crecía, y toda esta discusión cambiaria que tenemos hoy sobre el CEPO no existía. De hecho el CEPO empieza a los pocos días después como respuesta a ese problema. En 2011 hubo tranquilidad cambiaria hasta una semana antes de las PASO. Los futuros del peso que se operan en Nueva York, que son el mejor indicio de cuánto esperan los operadores que se devalúe la moneda, hasta la semana anterior a las PASO operaban en base a una depreciación esperada del 9% anual. Muy poquito. Esa semana previa a las PASO sube a una depreciación esperada del 15%, no mucho, pero después de las PASO y unos días antes de que Cristina reasuma su gobierno, el mercado pensaba que Cristina a su primer medida iba a ser devaluar, y los futuros subieron a 40% de devaluación implícita. O sea, arrancaron en el 9 y terminaron en 40. Ella siempre explicó ese fenómeno, no como una forma de cubrirse frente a una devaluación eventual que ella pudiera producir. Fue uno de los ocho ataques especulativos. Sino como un intento de golpe cuando se dio en cuenta de que ella iba a ganar. Tanto es así que el gobierno está esperando esto y lo va a plantear como un intento de golpe, que los allanamientos que hizo el gobierno, digamos, con la gendarmería, la policía, con un despliegue visual de cámaras enorme el viernes para encontrar dos papeles y una infracción en una cueva. Yo creo que es la manera de ir preparando el campo para la denuncia del nuevo intento desestabilizador cuando se produzca el típico movimiento de cobertura en la preelección, sobre todo cuando un tema de la campaña es si se va a unificar el tipo de cambio después de las elecciones. Entonces creo que el gobierno empieza a comprender esto. No hay mucho que pueda hacer. De hecho, estas medidas de represión financiera en Venezuela, donde está prohibido decir cuánto cotiza el tipo de cambio paralelo, bueno, el tipo de cambio paralelo vale 400 y el oficial vale 6,30. Es decir, si yo prohíbo la actividad, estoy prohibiendo la demanda, pero también la oferta. ¿Y vos crees que el gobierno cuando tiene esta precaución o esta premonición de que va a haber ruido con el dólar está en lo cierto? ¿Que va a haber un ruido con el dólar? Va a haber ruido con el dólar, con el contado o con liquidación. ¿Eso qué volumen va a tener? Porque esto nos conecta con el planteo que hacía Sergio Bernstein recién respecto de que uno de los factores de la elección es como este el dólar. Mirá, como el gobierno tiene algunos mecanismos de intervención indirecta sobre el mercado de contado con liquidación, que a su vez se arbitra sobre el mercado blue, que es básicamente el ANSES vendiendo bonos en el mercado. Bueno, el impacto podrá ser, bueno, mediano. Hoy tenemos un contado con liquidación que vale 12, puede valer 13, 14, 14,50. No mucho más que eso. Pero la tranquilidad cambiaria que tenemos hoy, donde el tipo de cambio paralelo está en 12,50 desde hace muchísimos meses, es muy difícil que se mantenga en un contexto preelectoral. Se mueve más el dólar. Sí. Si Scioli sale el más votado de las PASO o si Macri sale el más votado de las PASO. Yo creo que si Macri sale el más votado de las PASO. Porque si Scioli sale el más votado de las PASO, creo que el mercado va a estar esperando que Scioli intente, al menos al principio, seguir haciendo lo mismo. O sea, Kicillofismo sin Cristina. Y, digamos... No sin Kicillof, necesariamente. No sin Kicillof. Tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos. Ahora, Macri ha hecho una apuesta muy fuerte a que va a levantar el cepo cambiario. Y levantar el cepo cambiario implica unificar el tipo de cambio que, al principio, implica algún movimiento, probablemente. Ahora, el tipo de cambio que preocupa hoy a Kicillof es el blue, es el contado con liquidación. El que le debería preocupar muchísimo es el oficial. Están pasando muchísimas cosas en el mundo que están dejando cada vez más en offside el tipo de cambio oficial que tiene la Argentina. El dólar se ha apreciado 25%, la apreciación más grande de los últimos 10 años del dólar contra una canasta de monedas relevantes, digamos, contra las monedas más importantes del mundo. Básicamente porque la Reserva Federal está por subir la tasa por primera vez desde la crisis financiera, ahora en septiembre. Y, además, Brasil está en una recesión muy grande. El peso argentino oficial al que se liquidan las importaciones y exportaciones ha quedado muy, muy, muy desalineado. Bueno, pregúntale a Pichetto si no, con el costo que ha pagado ayer por la quiebra de toda la fruticultura en el valle de Río Negro, que ha sido central en el problema de Río Negro. Tiene un problema. Cambiario general, uno específico con Brasil, que está en una recesión de 1,5% de caída del producto, con una tasa de interés del 14, una inflación de 8,5% anual. Y también un problema con Rusia, con una depreciación muy fuerte del rublo. Entonces, para la fruta hay un tsunami donde se juntaron todos los problemas. Y el otro problema que debería hoy preocupar muchísimo Kicillof tiene que ver con lo que está pasando con el Mercosur. Los riesgos de ruptura del Mercosur hoy han subido dramáticamente. La semana pasada, Katia Abreu, Ministra de Agricultura de Brasil, dijo, bueno, estamos listos para negociar un acuerdo con la Unión Europea, vamos a preparar, a presentar nuestra propuesta en julio, y si la Argentina no se presenta, podemos avanzar solos. El hecho es que los beneficios para Brasil y para Uruguay de un acuerdo con la Unión Europea son mucho más grandes que para la Argentina. Por motivos muy específicos que hacen a la composición de sus exportaciones y de sus importaciones. Y para la Argentina hoy, además, encarar un acuerdo de libre comercio es como decir una persona que tuvo un accidente y que tiene las piernas enyesadas, que entra en una carrera para correr los 100 metros llanos. Es decir, la Argentina prohíbe las importaciones y no puede entrar en la sutileza de pensar cuánto la beneficia un acuerdo de libre comercio. Ahora, también, ¿no habrá un tema político ideológico en esto? A ver, ¿en qué sentido lo digo? El grupo Carta Abierta, los mismos que dicen nos gustaría que estuviera Scioli para que después renuncie. Acaban de publicar un documento donde dicen nos negamos a cualquier acuerdo de libre comercio como el que se está negociando con Brasil. ¿Por qué lo digo? Porque lo que decís es cierto. Es decir, hoy la Argentina no podría... Tiene problemas mucho más primitivos de comercio. Pero de lo que estamos hablando es de empezar una negociación, digamos. No es que nosotros vamos a firmar este año... Sin duda. Entonces, acá me parece que hay dos cuestiones. Uno es el usar esto como herramienta, como instrumento de campaña por solo afán de tener un discurso proteccionista por parte del gobierno y de Kicillof. Y también una premura de Dilma Rousseff, que lo dijo antes de Katy Abreu, digamos. Nosotros queremos firmar este año porque me parece que quiere ella diferenciarse de la Argentina y de Venezuela por lo que le pide el mercado. Porque también ella podría decir bueno, lo espero a Macri o lo espero a Scioli y firmamos con la Argentina el año que viene y no establecemos esta fricción. Dilma está mostrando también que ella compró el paquete completo. Digamos. O sea, que no solo está haciendo un ajuste fiscal de 2%, sino que quiere dar más señales de credibilidad al mercado y de que Brasil está dispuesto a abrir mucho más su economía y a mejorar la productividad. O sea, demandas muy, muy visibles. Y a despedirse del populismo de todos estos años. Así es.